La Tierra liberó su furia y sacudió los edificios de la Universidad Andrés Bello. Algunos estudiantes se evacuaron con mucha precaución. Otros no pudieron salir y quedaron azotados por la embestida de la naturaleza. ¡No se me duele! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Gritaban desesperados pidiendo ayuda. Rápidamente llegaron los de la Facultad de Ciencias de la Salud y los atendieron para tratar de reanimar sus signos vitales. Como a esta señorita embarazada. Frecuencia cardíaca fetal de 140. Ahorita ya estamos verificando la frecuencia cardíaca y tiene una fractura expuesta de radio. Ahorita la vamos a empaquetar para poderla trasladar al hospital. Las ambulancias de la Cruz Roja se sumaron a la emergencia. Todos los lesionados afectados por este terremoto serán trasladados al hospital para recibir mejores atenciones. En la universidad aún quedaban lesionados entre los escombros y los buscaron hasta encontrarlos y trasladarlos a las camillas. Por suerte, solamente es un simulacro que se realizó con los estudiantes para promover la prevención de los desastres. ¡Súbanlo aquí! Una da respuesta, ¿verdad? Cualquier caso que tengamos de prevención de riesgo, ellos, los alumnos, se les prepara para que ellos estén dispuestos a apoyar en cualquier situación. La Cruz Roja estuvo presente durante todo el simulacro, aliados con la universidad. Lo que tratamos de ver es que el alumno esté preparado para cuando se dé un caso real. Fue todo un éxito, pues demostró que los estudiantes están preparados para una rápida reacción en desastres. Flor Hernández, Código 21. ¡Vuelta! ¡Vuelta!